i'm back to the horror games hola que tal a todos bienvenidos nuevamente después de mucho tiempo a un juego random de terror que no sé si es tan random en realidad pero se llama tejo que significaría básicamente the joy of creation que sería como una versión del conocidísimo finite a freddys que no lo haya jugado se lo recomiendo yo solamente jugué el 1 y el 2 sin embargo esta es una versión que gráficamente se ve de puta madre y para el colmo como ya están viendo la pantalla los enemigos son un poquito más temerosos de alguna forma son los mismos personajes del otro juego pero todos quemados no sé se ven un poquito más desagradables yo este juego lo tengo hace bastante pero no estaba grabando vídeos porque tenía muchos de antemano pero al final me di cuenta que todo el mundo se lo puso a subir todos los youtubers famosos y ahora obviamente que a esta altura subirlo van a decir lo está subiendo porque lo hacen todos pero no es así vamos a entrar porque no sé qué mierda que hacer play no no hay muchas más opciones para hacer así que vamos a ver qué anda por cierto los que me dicen que apague la luz no se va a ver un sorete se va a estar todo a oscuras y si pongo la luz del propio celular me va a terminar dejando ciego así que no tengo muchas otras alternativas de momento así que el juego si bien ya es tipo 6 de la tarde que está oscuro sin embargo necesito luz viste básicamente lo que sé que lo vi así parcialmente en varios que tienen una linternita y sin más y colex o sea yo no me fijé nada del resto así que colecciona cinco objetos en un 40 pero que ya arrancó el tiempo por favor si se ve muy pero muy recontra oscuro uy uy que era eso que algo está corriendo esos pasos que se corren se mueven tan rápido no me gustan para nada esa fe ay mamita querida corre corre rajada acá encima esta luz de mierda no se ve un sorete qué objeto fallado objetivo fallado pero si alguien me cuenta o sea en un minuto tengo que recoger cinco objetos y nada o sea no encontré nada bueno segundo intento bueno antes voy a ver si se puede cambiar un poco lo que es la calidad a ver un poquito más de luz pero no estoy jugando con freddy que es ese que está acá justamente porque puedes jugar también con pony y hay dos que parecen que están sí que no se pueden usar este más espantoso vamos a seguir jugando con freddy bueno no voy a hablar más o sea aparezco y salgo corriendo encima no hay luz yo seguramente después le vaya a dar un poquito más de iluminación pero me sube un sorete literalmente está hecho para cagarte hasta las patas de juego the joy of creation no sé qué relación tiene con freddy pero o sea en general bien bien arrancamos a ver primero que nada escapar uy viene algo atrás mío que me va a comer el culo en cualquier momento el tema que si yo apago la luz estoy dando vuelta en el mismo lugar y no encuentro nada es decir objetos no entiendo qué tipo de objetos esto no 12 segundos ya está a la mierda no llego lo que me gustaría saber exactamente qué es lo que hay que conseguir ah esto ah conseguí uno y se me terminó el tiempo vamos mierda ya está pero si ya perdí no sé qué sentido tiene esto ah está la luz atrás mío atrás mío a ver está atrás mío si 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 vale más que podés correr más rápido chabón soy todo un deportista no me va a alcanzar este bicho oh oh me encerré solo no no me encerré la luz esa de mierda atrás bueno 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 vamos de nuevo a ver esta vez puede conseguir un objeto lo que significa que quizás se puede conseguir hola ¡Hola! ¡La puta que te parió! ¡Qué lindo, mi bichito! Me va a saltar en el medio y me va a pegar un escalofrío de los lindos. Tercera oportunidad, vamos allá. Tercera. Tercera es la vencida. ¡Sí! Mirá que bien que arranqué. Mirá que bien que arranqué. Pero, ¿ya me está corriendo el bicho este detrás mío? Acá hay algo más. ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! Mirá que bien. Me quedan tres. Ahí está detrás mío el porro. Está detrás mío, está detrás mío. Concéntrate, Emma. Dale que... Los objetos brillan. ¡Mirá, mirá, mirá! Acá hay algo. ¡Sí! ¡Ay, que me quedan dos! Bien, Emma, bien, Emma. ¡El bicho está detrás mío! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ah! Yo pensé que ya no le tenía más miedo a estos juegos, pero... Retiro lo dicho. ¡Mirá, mirá! ¡Ya! Hay que aprender los lugares de memoria. Pero... ¡Movete! ¡No te trabes! ¡Oh! El tipo ese viene con una luz atrás. A ver, acá supuestamente había uno. Acá. No, 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 no. Mejor corre. Pero esto es injusto. ¡Ay! Me agarró. Me agarró. Me quedan tres. Me quedan tres. Pero es que... Dos cosas. Un minuto es poco tiempo. Y la otra. Que al primer objeto que agarras, el tipo ya te está persiguiendo. Acá siempre hay algo. Ah, me recagaron. Ahora no hay. Acá estará el otro que me miraba de afuera, ¿no? Uy. No, 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 no. ¡Uy! ¡Qué ruido espantoso! Los objetos se ponen de manera aleatoria, ¿verdad? Porque recién... Hay otras cosas que no están en el lugar en el que deberían estar. Ahí está. Agarré algo. No sé qué era. Vamos. Veinticinco segundos para agarrar tres cosas. No sé. ¡Ah! Sí, sí, sí. Tres, 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 tres. A ver, alguien... ¿Pero por qué me trabo? Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Correme todo lo que quieras. Acá no hay nada. Yo aprieto la E. Ah, lo mismo. Vení, agarrame. Hola. ¿Es estúpido? A ver, ahora como que ya no es un juego que me da miedo. Empiezo a agarrarle bronca ahora. ¿Cómo puede ser que no pueda alcanzar los cinco objetos en tres minutos? No, ¿qué carajo dije? ¿En tres minutos? No, en uno. ¿Viene por acá? ¿Viene por ahí? Es que un minuto es muy poco tiempo, carajo. No, olvidate, no lo logro. Volví al principio. En el hipotético caso de que yo agarrase todos los objetos ahora que fallé la misión en el minuto. ¿Cambia algo? No. Como que la pelea ahora ya es más conmigo mismo. Es decir, me chupa un huevo que me cruce 25 veces a este negro forro. A este, a este mismo forro. Hola. Uh, ahora salió peor todavía. El tema es que quiero conseguir los cinco objetos de mierda. A ver, ¿qué pasa? Llega a agarrar tres. Vamos. Bien, 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 bien. Dale, ma, yo sé que vos podés. Sos un capo. Sos un capo amante de los juegos de terror. Que le dan a Bonnie. Acá hay algo, acá hay algo. Es que la mayoría de las cosas brillan. No, por ahí no venga, negro de miércoles. Bueno, por lo menos me está obligando a correr. Porque ya sé que está atrás mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando algo más. Es que encima, no sé si... Se hace todo aleatorio. Allá hay alguien atrás. Por favor, dos... No, dos segundos, no llego más. ¡Uno! ¡Pará, negro! La puta que te parió, loco. Me quedaba un objeto nada más. A ver, yo considero que... No sé. Ah, una taza era lo que hacía falta. Después tenemos un póster. De los Beatles. ¿Dónde estará? La gorra. La taza. Póster. ¡Bonnie! No, 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 no. Era por ahí, no era por ahí. Negro, está atrás mío encima. Yo corro más rápido que vos. Cuatro, tres segundos, dos. No quiero volver a asustarme. Me cago en Dios. La gorra está siempre ahí La gorra es fija que ahí va a estar siempre Ay, ese susurro fue espantoso Dos, dos, dos Uno, 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 uno Por favor, por favor Qué juego de mierda ¿Quién carajo lo hizo? Esto es una trampa, no hay un quinto objeto Que hay que agarrar a Bonnie, el último objetivo Voy a darle una última oportunidad No sé cuántas veces lo hice, pero... Vale Está corriendo más rápido, me parece a mí Me cago, me cago, me cago, me cago ¡Qué forro! Cero, che ¡Ay, qué fue ese sonido! ¿Qué fue eso? Ay, la puta que te parió Voy a hacer algo, voy a corroborar algo Dale Le saqué el sonido A ver Este es un objeto Voy a dejar que pasen los 50 segundos Y quiero ver si el objeto Y quiero ver si el objeto desaparece ¿Para qué mierda querés hacer eso, Emma? Para corroborar si después del minuto Desaparece el objeto ¿Ves? Los objetos siguen estando Entonces, ¿qué pasa si consigo los 5 putísimos objetos? Eh... Pero en pasado el tiempo Acá llego muy pocas veces Y me encierro Y me encierro ¡No! Hola Hola ¿Qué tal a todos? Bueno gente Este es el video del día de hoy Un nuevo video random Y volví otra vez el terror al canal de Madden by One Este juego lo tenía Pero no lo jugaba hace tiempo Porque tenía otros videos y demás Y ahora al fin se me dio por grabarlo Me faltó siempre un solo objeto Solamente jugué con uno Solamente con un personaje Porque hay 4 De los cuales hay 2 que están bloqueados Y hay uno que lo podríamos probar la próxima vez Con Bonnie Siempre estamos probando con Freddy Bueno, Bonnie es el más feo Yo la verdad que no sé cuál es cuál Pero bueno El play y jugar modo historia no se puede Algo me dice que tengo que conseguir los objetivos De estos dos para desbloquear todo el resto Si veo que el video gusta Voy a darle una oportunidad con Bonnie Y obviamente voy a volver con Freddy Porque me veo en la obligación de conseguir ese Son dos posters me parece Una gorra Una taza Y... O van cambiando Es el tema Pero bueno No creo que sea imposible Así que les mando un saludo cordial Espero que les haya gustado mucho Comenten que les parece Visiten mis páginas de Facebook Donde verán todas las novedades de los videos Vayan por mi segundo canal De YouTube En el que subo videos por Digo covers De canciones, ¿no? Lo que hace uno habitualmente Pueden seguirme por Instagram Que subo fotos ahí La sección careta Que se yo Como digan Y nada Y nos vemos Entonces en el próximo video ¡Chau chau!